¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto es Michael's. Amigos, el día de hoy aproveché para grabar mucho, 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 mucho para todos ustedes y es que hoy vamos a poner a prueba nada más y nada menos que la FZ versión 2.0, la de inyección electrónica, la moto que más a mí de 150 centímetros cúbicos me traba. ¿Cuánta velocidad logra desarrollar? Eso lo vamos a ver en el video, así que no te despegues. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos un review de esta motocicleta, de hecho te voy a dejar aquí arribita de la pantalla la tarjetita para que pases a ver el review, seguramente ya lo viste y si lo viste déjame en los comentarios que te pareció. Pero hoy vamos a darnos la vuelta en el ajusco, vamos a ver cuánta velocidad nos logra dar esta motocicleta, realmente yo calculo que puede andar entre 120 kilómetros por hora, sobre todo porque es una moto increíble, es una moto que me gusta, está más pensada para la ciudad menos para la carretera. Funciona para la carretera, pero seamos honestos, el diseño y las características de las prestaciones son más para la ciudad. Y como saben estamos ante un motor de 150 centímetros cúbicos de inyección electrónica, no es cualquier cosa y sobre todo tiene el sistema de ahorro que es el Eco Mode que maneja Yamaha, que es un modo que en verdad esta moto estira la gasolina como no puede ser posible. Y sobre todo que da muchísimas revoluciones por minuto, aproximadamente entre 9 y 10 mil revoluciones es lo que da. Entonces, ¿cuál es la velocidad final que logra dar esta motocicleta? Vamos a verlo. Y bueno amigos, el día de hoy traemos la que a mi gusto es la moto 150 de mis favoritas, de hecho si pudiera armarme de una sería una de estas, una FZ, la versión 2.0, sobre todo la de inyección electrónica. Recuerden que hay una versión FZ, la 16, que es la de carburador, esta es la de inyección electrónica y es una verdadera joya de motocicleta. Se comporta muy bien, tiene un excelente rendimiento, tiene un increíble motor, revoluciona muy bien, pero ya no son unas de las motos que se puede decir como más accesibles para la gente. Ya andan rondando los 41 mil, 42 mil pesos, realmente ya está un poquito arriba, lo valen, pero también así te hacen como pensarlo un poquito. Pero independientemente si te decidas o no, yo te puedo decir que esta moto es una verdadera joya. El día de hoy le vamos a hacer el top speed, vamos a ver cuánta velocidad le logramos sacar a una FZ 16. La velocidad le hacemos y sobre todo que les invito a que se suscriban a, vean, Michael's V Vlog, ya sabes, ahí estamos subiendo todo el contenido, Instagram, Facebook, suscríbete amigo. Escuchen nada más este motorcito precioso. Muy bien, bueno, vamos a darnos el roll y vamos a comenzar, así que cuando ya esté puesta en posición, échame la rolita, Michael's. El top, ahora sí, están listos, vamos a comenzar. ¡Vamos! 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 Chuta, 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 noventa Venga vamos con los noventa Noventa Venga Bien, que hay vamos con los 100 Venga 710 712 Y básicamente llegamos a 112 Casi 120 km por hora Yo calculo que esta moto debe llegar a 120 Un poquito más, un poquito menos Son muy buenas, muy buena velocidad El 0 a 100 Ya a 100 le cuesta un poquito, 80 está bastante bien ¿Cuánta velocidad le sacas tu amigo? A ver, déjame la caja en los comentarios A ver, sorprendanme con esas velocidades Ok Venga Venga Certo, 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 certo Venga 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 ¡Venga! ¡89! 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 Y bueno amigos, ya nos fuimos a dar el rol. Realmente esta moto siempre, siempre me ha fascinado. Me parece una muy buena moto. Hay motos que dan muchísima más velocidad. Tenemos el caso de la Suzuki, tenemos el caso quizás de Honda, pero en este caso de los modelos citadinos, esta moto revoluciona muy bien. Creo que quedó un poquito corto, nos está dando 120 kilómetros por hora. Yo creo que muchos esperaban incluso 130, una cosa así, pero son 150 centímetros cúbicos. Sobre todo el ahorro que proporciona una de estas motocicletas. Yo estoy fascinado, a mí me gusta el motor, cómo se comporta, cómo revoluciona, cómo se siente. Es una moto que la puedes traer durante muchísimos años y no te da muchísimos, más bien no te da problemas. Pero, ¿qué te parece si me dejas en los comentarios si tú tienes una moto de estas? ¿Cuánta velocidad la has logrado sacar? O realmente yo estoy muy güey y realmente no la supe correr, pero no creo, realmente le di a tope a todo lo que da. Recordemos que el circuito de la Jusco es un poquito alto y limita muchísimo las motocicletas. Pero, te invito a que te suscribas a las redes sociales, MichaelSubeVlog, Instagram, Facebook, estamos subiendo todo el contenido ahí. Ya sabes, amigo, suscríbete en este preciso momento a este canal, me ayudas muchísimo con tu like y sobre todo con tu suscripción. Por lo pronto yo me despido, déjame tus comentarios, los leo todos, todos, amigos, los estoy leyendo, todos tus comentarios yo los estoy leyendo. Yo me despido y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao. Bye. Chao. 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 ¡Suscríbete!